La inspiración para hacer la joyería, pues es una dama, ¿no? Entonces uno piensa en las mujeres, cómo le quedaría un par de aretes, una pulsera. Y también cuando nosotros mismos, como hombres, usamos una pulsera o algún accesorio, un dije, pues ya nos imaginamos cómo le va a quedar también a un caballero. Entonces vamos pensando en lo que me gusta y lo que le puede gustar también a los demás. Ternán es originario de Simocobel, Chiapas. Tiene tres hijos y junto con su esposa han pulido el legado familiar a través del ámbar. Cuando me muestran los kilos de ámbar, yo rápido ya detecto cuáles están bien y cuáles tienen fracturas. Porque ya llevo muchos años y me ha gustado muchísimo el ámbar. Me gusta tanto que a simple vista detecto qué pieza es buena y qué pieza está maltratada. Fue panadero, albañil y hasta se enlistó en el ejército. Conoció el ámbar cuando apenas tenía siete años, pero hace 27 se volvió su vida. Por su trabajo ha recorrido la República Mexicana y está por conquistar otras latitudes del mundo. Las satisfacciones más importantes que me ha dado la joyería y el trabajo del ámbar es ver crecer a mis hijos bien, que estén terminando una carrera y que sean personas de bien en la sociedad y que también siguen los pasos en esta actividad, aunque estén terminando su profesión. El artesano recuerda con nostalgia una época en la que los creadores recibían de las autoridades mayores oportunidades para dar a conocer el trabajo que hacen con la resina. Bueno, anteriormente había más posibilidades de viajar a todas partes de la República con apoyos de gobierno federal, gobierno estatal. En la actualidad, ahorita nada más estamos moviendo con nuestros propios recursos. Entonces, también no nada más me golpea a mí, sino todos los que dependen de nosotros, porque también generamos empleo. Pues la verdad no sabemos por qué recortaron muchos recursos en las dependencias que se encargaban de organizarlas, como FONAR, la CDI y este... Bueno, todas las dependencias, Casa de las Artesanías incluso, ya ha brindado menos apoyos a los compañeros, ha hecho todo lo posible de realizar la Expo Ámbar en la Ciudad de México, pero nada más nos quedamos con ese evento. Recientemente, el ámbar enfrenta otra problemática. Desafortunadamente, la piratería está muy complicado erradicarla, ya en todos los niveles artesanales, en todas las ramas artesanales. En el ámbar, pues es preocupante porque nos ponen en mal los que dedicamos nuestro tiempo en el tallado del ámbar y a la joyería. ¿Por qué? Porque viene el turismo, se lleva sus productos, sus regalos y pues ya llegar a su lugar de origen, descubren que compraron un producto corriente, pues un plástico, un cristal. Entonces, desprestigia a los auténticos artesanos. Con imágenes de Christopher Cantor, Erick Ordóñez, Alerta Chiapas.